Echando el coffee Echando el coffee con Lalo Manzano en este programa de como dicen dicho en este capítulo Ay, 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 aquí estamos, aquí estamos Vamos a hablar contigo Ok Acerca del personaje, el gran personaje que vas a ser en esta historia Sí, Nuria Es un hombre sometido por una mujer, maltratado por una mujer Que la verdad es que casi siempre es al revés O estamos acostumbrados a que sea al revés, digo que es feo, ¿no? Pero desde tu punto de vista, como Lalo y también como actor, como todo y como personaje ¿Qué opinas acerca de que también las mujeres puedan abusar a los hombres, no? Bueno, fíjate que agradezco mucho que me hayan dado este personaje Porque sí lleva una construcción emocional que va desde antes Porque la mujer no es agresora en primera instancia Va creciendo El cuadro de este personaje es muy bonito Porque a través de los años va perdiendo fuerza ¿Por qué? Porque se queda desempleado Porque no tiene el poder que ella tiene laboralmente Ella gana más a lo mejor y él no Entonces empieza a humillar él mismo Y permite que cualquier persona, no nada más su esposa Yo creo que cuando estás en una relación Bueno, la hija es una duplicación de la mamá Exacto, que eso también es otra cosa Repetir patrones, ¿no? Pero bueno Exactamente Entonces, bueno, el momento en el que estoy Es un momento en el que ya estoy completamente sometido, humillado Y no tengo trabajo, me corrieron Ella laboralmente es más poderosa que yo Tiene mejor puesto, mejor sueldo Y aparte se aprovecha de eso, ¿no? O sea, se engrandece con eso y te humilla Sí, es un personaje muy bonito Porque nos muestra cómo vamos perdiendo la confianza A través de los años Cómo vamos perdiendo La confianza en nosotros Sí, por supuesto Nuestra seguridad Claro, la autoestima Una autoestima completamente Incluso la dignidad, Lalo Sí, por supuesto Porque si aceptas eso, imagínate qué poco te quiere Me da gusto que hayas leído el guión Te felicito, no lees grandiosa Lo leí perfecto, porque me encanta, de verdad Además es un gran guión de Kerín Martínez Que lo queremos y le mandamos un beso Un beso, maestro Gran escritor De verdad Guau Sí, gracias por ese personaje Yo creo que vamos a poder ver la reconstrucción de un ser humano A través de su... del amor Porque por desgracia cuando estás en estos casos No ves hacia afuera Entonces llega una tercera que es una sobrina Una cuñada Y empiezan a ayudarlo a salir adelante A empujarlo a que se crezca Que retome su confianza Totalmente Y obviamente, pues incluso volviendo a su estado inicial De individuo fuerte Hace entender a la mujer Que no es la vía correcta de tratar Ni de ofender ni nada Sino que estar en armonía Porque si no, pues va a durar muy poco ese matrimonio Entonces, está muy bonito Yo creo que la construcción de ese personaje Es paulatina Es real Porque en la sociedad Sí pasa Sí, hay casos también así Sí, claramente Solo que estamos muy acostumbrados a ver ¿Quieres bailar? Perdón Ahí estás Aquí estoy Aquí estamos Solo que estamos muy acostumbrados a ver Que es de parte del hombre hacia la mujer Usualmente Por todo lo que hay hoy en día en el mundo Correcto, correctísimo Pero es muy interesante Ver también que la moneda gira Que puede ser al revés Sí Y que no es cuestión de sexo Es cuestión de seguridad y autoestima Y los patrones que trae la esposa de maltrato Porque ella también en su pasado Sí Sufrió más o menos este escenario Sí Y lo repite Yo creo que el ser humano Repite O evita Dependiendo de la situación Los patrones de infantes Totalmente, de acuerdo Oye, hay una escena bellísima Donde tu sobrina Ya estamos regresando Ya estamos regresando Te quiero ver Tu sobrina te dice Tío, deberías de ir con un psicólogo O sea, necesitas atenderte Estamos platicando y justo en la escena En el momento donde tu sobrina te dice Tío, necesitas acudir Y tener ayuda profesional Sí Imagínate recibir eso de una sobrina Ni siquiera de tu propio círculo pequeño Es que es una tercera persona Que está viendo la situación Desde afuera No está intrínsecamente Involucrada Entonces Desde afuera lo ves Y dices Guau, aquí hay Aquí hay Aquí hay violencia Aquí hay violencia Intrafamiliar Y tenemos que hacer algo al respecto Entonces ella muy noblemente Se ofrece ayudarlo Acude a todas las instancias En este caso Don Tomás Claro A la familia del dicho Claramente Claro, por supuesto Y obviamente Pues bueno Recibe la ayuda profesional Aunque es un proceso largo y difícil Porque no se da inmediatamente Exactamente Y cuántos hombres habrá en esta misma situación Muchísimo Yo creo que es un índice elevado Porque Y más ahorita que vivimos esta pandemia O sea, la pandemia La pandemia nos confrontó Con nuestra realidad Con cambiar de escenario Los trabajos que teníamos Fijos y firmes Pasaron a segundo plano Porque ya no existen Entonces Tienes que reconstruirte Yo creo que esta pandemia Nos deja esa gran enseñanza Cómo adaptarte El proceso de adaptación del ser humano Así es La verdad es que Este capítulo Retrata una realidad A lo mejor poco conocida Por muchas familias ¿No? Probablemente siempre es al revés Pero Es importante también Ser conscientes De lo que puede llegar A pasar en un núcleo Familiar Y saber Qué acciones tomar Antes de que sea demasiado tarde Porque esa es otra Tu personaje estuvo así ¿De qué le pasará? De hecho De hecho sí O sea, lo golpearon Vaya, ya estaba en cero El pobre hombre Entonces Pues sí llegó la ayuda a tiempo Y el proceso va a ser largo Pero Yo creo que cuando tenemos eso Lo importante no es juzgar No irnos al plano De juzgar Sino De ayudar ¿Sabes? Auténticamente Te quiero ayudar Vamos a buscar ayuda profesional Claro Ella es un ángel de la guarda Un gran catalizador en la historia Lalo, qué emoción Tenerte con nosotros en este capítulo Muchas gracias por regalarnos este personaje Estamos seguros que Nos va a encantar Va a pasar a la historia Porque este capítulo de verdad Viene con todo, familia Gracias, Lalo Gracias a ustedes, Noria Los quiero mucho Que Dios los bendiga Sean felices, gratis Y no se pierdan Como dice el dicho Todos los días en Las Estrellas 5.30 de la tarde Y esto fue Echando el Coffee Con Lalo Manchano Los amo Bye